Mi nombre es Katy Jiménez Mendivir. Nos encontramos aquí en la vereda Maratón, municipio de Colosó, departamento de Sur. Yo soy casada hace desde tres años. Mi esposo se dedica al mototaxismo, aquí en el municipio de Colosó, y yo anteriormente me dedicaba solamente a los oficios de la casa. Entonces, me quedaba realmente mucho tiempo libre que no sabía en qué aprovecharlo. Entonces, de pronto, un día, se me dio por venir al punto acá del kiosco digital, y un día cualquiera me puse a mirar estos videos de cómo realizar trabajos en FOMI, y me gustó mucho la idea. Entonces, empecé a hacer diferentes trabajos en FOMI. Los primeros trabajos que yo hice en FOMI, yo no los vendía, yo los regalaba a mis sobrinas. Entonces, en los cumpleaños les hacía los trabajos. Ella me daba, la mamá de ella me daba el FOMI. Entonces, yo les hacía los trabajos, pero en realidad no cobraba. Pero entonces, a medida que estos se fueron conociendo, ya me iban haciendo, entonces, pedidos de aquí mismo, de la vereda. Pero entonces, ya yo sí los cobraba. Bueno, luego de que yo vi que esto podía ser una idea de negocio, un negocio para mí, que me pudiera generar ingresos para mí, para mi familia, yo quise seguir aprendiendo cosas más avanzadas. Entonces, seguí viniendo aquí al punto, a ver videos de cómo se hacían más trabajos en FOMI, con diferentes tipos de FOMI. Entonces, ya fui haciendo cosas nuevas y definitivamente me sirvió de mucho, porque yo los trabajos que hago, ya me los hacen por encargos más grandes. Ya hago envíos para Cartagena, para Cincelejo, envíos más grandes. Hasta aquí mismo, en la comunidad, ya me hacen más pedidos y ya cobro por mi trabajo. Es muy importante que estos sitios están alejados, de pronto, de cosas que en las ciudades hay, que acá no las hay. Es muy importante que estos puntos estén abiertos acá en las veredas, para que la gente venga, aproveche de pronto su tiempo libre, aprenda cosas nuevas y que puedan implementar un negocio aprendiendo cosas desde acá, desde el punto. Así como lo hice yo. Bueno, quiero agradecerle al Ministerio de las TICS, por esta oportunidad de que nos trajo este punto de kiosco digital hasta nuestra vereda, porque es muy gratificante para nosotros contar con él, porque así podemos aprender cosas nuevas, podemos mirar oportunidades de negocio, como a mí, que particularmente me ha servido de mucho, porque ya es un ingreso más para mi familia. ¡Gracias por ver el video!